¡Suscríbete al canal! 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 Quiero recomendar a la racita que vino a instalarnos aquí pues lo de las luces amigos y a alguien de aquí de Culicán que se le antoje, aquí les voy a dejar el número. Amigos, se acaba de subir nuevo videito a mi canal de una fiesta de disfraces que hicimos en Monterrey, o sea, fiesta de disfraces regia. Jálense para que vayan a ver los disfraces de todos porque todos se disfracaron, todos se rifaron con su disfraz, la letra. Todos jalaron, todos los de la granja, lo que es Pochis, Tomano, Patillas, Pepito, el Tabo, los albañiles, Chobo, el Talachas, el Mezcla, sus esposas, las esposas de los de la granja, los Cevichurros, la Chule, la Yaren. El Yossi, y también agradecemos a los patrocinadores de este gran evento que se los voy a dejar en la siguiente historia, pero jálense a mi canal a mirar este videito porque se puso buena la fiesta.